Soy un hombre, o sea, las cosas, refiriéndome a los hechos, soy un hombre que le perdió la fe a la monogamia, y qué mejor, dice acá Netterite, soy un hombre que le perdió la fe a la monogamia, y qué mejor es ser infiel cuando se me antoje, porque al final solo son emociones, sentimientos e instintos con las mujeres, dice, me da igual ser infiel o no, siempre mejor disfrutar de la vida, posdata, consejo a hombre que perdió la fe en la relación de pareja. Primero que nada, lo que tú comentas suena a dolor, ¿sí? Suenas como alguien que lejos de decir, sí, ya vencí este juego porque ahora yo le puedo ser infiel a quien yo quiera, no, 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 más bien suenas como alguien que, pues, es infiel, pues, para no sentir que se la jugaron chueco cuando le fueron infiel. Mira, una cosa, primero, esto es un asunto complejo, una cosa, si tú te sientes afectado o te sientes mal porque te fueron infiel, viejo, lo siento muchísimo. No sé si alguien te lo haya dicho a ti, neta, no sé si alguien te lo haya dicho a ti en su momento, pero es necesario que lo sepas. Es terrible sufrir esa sensación de que te mintieron o algo así, ¿no? Es terrible, absolutamente terrible esa sensación de que te mintieron, de que te controlaron o de que no les importaste. Sin embargo, piénsalo de esta manera. Tú no te estás volviendo mejor, tú no te estás volviendo mejor que esta persona a la hora de caer en el mismo juego. De hecho, te estás convirtiendo exactamente en lo que odias. Ese es un consejo que yo le tengo a la gente siempre. Nunca, nunca le des el privilegio a alguien de odiarlo, porque te terminas transformando. Te terminas transformando en la persona que odias. Es la verdad, perro. O sea, yo te lo digo así. Es la cochina y jodida verdad. Te terminas transformando en esa persona a la que odias siempre. Y pues eso, o sea, tú le puedes ser infiel a todas las chicas del mundo, a todas las mujeres del mundo. Y ¿sabes qué? Eso nunca va a hacer que tu dolor se cierre. De ninguna manera. De hecho, solo vas a generar más gente como tú. Gente con un dolor que probablemente va a buscar la manera de desquitarse con alguien más. Gente que siempre va a estar pensando, ¿cómo me chingo a este? ¿Cómo me chingo a este? O de, ah, sí, ya, ya lo cuquié, éte, sí. Eso no es felicidad, viejo. O el odio, la violencia engendra violencia. Es así de sencillo. ¿Me entiendes? Entonces es lo que yo te digo. No, mi consejo es. Tienes que perdonar. Pero antes de perdonar a la otra persona, pues perdónate a ti. Porque parece que no te lo perdonas a ti. Y parece que ahorita estás más que nada intentando demostrarte que no eres, no eres, ya morí. No eres la supuesta persona, este, que lo domina, que domina la situación, una cosa así. En realidad es una persona que está atada, que está controlada absolutamente por ese dolor. ¿Me entiendes? Eso no es libertad, eso no es felicidad, eso nunca te va a hacer feliz. Porque ni siquiera tienes... Mira, yo no estoy en contra de la idea de que el sexo es simplemente una cuestión de placer. Si tú quieres tener una relación casual con una chica y ambos están de acuerdo, genial, perfecto, correcto. Eso está bien. La sexualidad no debe de caerse en tabús ni esas cosas porque caemos en errores, caemos en problemas. Pero ya cuando lo hace solo para generar infidelidades, carnal, eso no suena a libertad, eso suena a todo lo contrario. Suena a alguien que está prácticamente perdido. A alguien que ya no puede superar sus propios problemas. ¿Qué rolo, hijos de su... ¡Ah! ¡Me va a picar! ¡Apérate! ¡Me pica el alacrán! Entonces, yo lo que te digo aquí es, tú no estás siendo libre. Tú estás viviendo para tratar de vengarte de un dolor con alguien que ya ni siquiera te conoce. No le entregues tu vida a alguien que realmente no le importas. Porque si le hubieras importado, probablemente no hubiera caído en esas cosas, ¿no? Es que eso es cierto que a las rusas no les encantan los latinos. Mira, carnal, no he conocido a una sola persona rusa en mi vida, así que... Pues no lo sé, carnal. ¡Gracias! ¡Gracias!